Vamos a jugar con Denatrius borracho, ¿no? Es mejor Rafan Es mejor Rafan Pero Denatrius es más divertido, quizá, ¿vale? Por cambiar un poquito Por coger la opción más divertida Es mejor Rafan, más sólido Un héroe sólido, consistente, Rafan, ¿vale? Pero Denatrius está bien Los cambios suavecitos A mí me gustan suavecitos, así que contento con ese punto ¿Vale? Suavecitos No muy burritos Diría yo Por eso suavecitos, porque si fuese Burrito, pues no sería suavecitos, sería más Más fuertesitos Yo un par de meses out Pues yo diría que es buen momento, Fremillito, ¿eh? Es buen momento, es justo parche El lunes entran robots y Cabe spines, hay cosas graciosas Vamos a ver qué sale Derecha El tema es si compras los dragones O sudas de ellos Sudo de los dragones Es verdad que a partir de turno 4 Turno 5 Me ayudan mucho A ciclar la misión Pero también es verdad que los primeros turnos Es malísimo para pegar varios trades Así aseguro un trade De la otra manera, pues Puede que sí o puede que no Depende No te preocupes He hecho fotos de eso ¿Qué ha hecho el rival? Si sube yo subo Pero si se queda me tengo que quedar A comprar esto, imagino Un 2-5 no está mal Nos quedamos Congelamos Doble nada a la vuelta Doble nada No voy a comprar el W1-1 Quizá lo congele Buenas noches, Aguita Bienvenido Vamos a ver qué tal esta partida Como digo, si es un poquito más suave Que las anteriores De locos, ¿vale? Que las anteriores No han sido malas Pero eran un nivel muy alto Las anteriores partidas, joder Y no me des a FK turno 3, please Bueno, aunque también me hubiese venido muy mal Que me lo hubiese dado turno 2 Sinceramente A FK turno 2 hubiese sido un fracaso Para completar la misión Prefiero mucho antes a este tío, obviamente Voy a ir haciendo trades Es que claro, si te da FK no tradeas Casi prefiero a FK turno 3 Que turno 1-2 aquí Por ser optimista Bueno, pero tampoco era literal, ¿vale? Tampoco era literal O sea, era una forma de hablar ¿Y boom turno 4? ¿Y boom? Me das boom turno 4 Cuando pillo esos dos fichas Me das boom turno 4 Vale, ha subido, gracias Y eso Me pones un boom fresquito No, no me lo voy a poner turno 4 Me lo han puesto turno 2 Es imposible que me lo pongan turno 4 Estoy librao de eso Estoy libraísimo Esa bala la he esquivado La de boom turno 4 Sí, sí, me ataco turno 2 No me lo puedo poner también turno 4 Y bueno, FK por lo menos eso Va a dar un juego para que choquemos Probablemente perdamos Porque nos toca FK el turno Que coge sus dos fichas De tier 3 Pero bueno, pues Por lo menos intercambiamos fichas Yo que sé No creo que le tarde mucho A computar esto Albon de... Vamos, vamos, ánimos Muchas gracias, tío Por esa sub Por ese apoyazo, tío Gracias, señor Albon de Gabbro Es evidente que no podemos ganar Pero bueno, es evidente Que va a haber unos tradeillos Yo que sé Por ser optimista A derechas Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien De lo malo De lo que hay Pues asumimos 5 Y ya está, vale No se lo voy a poder aguantar tan siquiera Pero creo que Tengo que comprar este Y que se coma el otro Creo que no entro en otra línea de juego Sí, comprarme Comprarme esto, tío Vale, está bien Vacíale es un rival Que va a tener fichas, eh Con suerte lo dejamos en 11 Con suerte Con suerte lo dejamos en 11 Con mala suerte Pues en menos, claro Porque Pues con buena suerte en 11 Con mala suerte Pues no tan arriba Pero 11 molaría Hacer 4 trades Pegar 4 ataques Más que 4 trades Tendría que haber 8 trades 4 ataques Complicado, eh Pero creo que se puede Y a la vuelta Doble le ve a la Pero no lo vamos a completar En 2 turnos No creo Será turno 6 Turno 7 Cuando lo completemos Turno 7 más bien Ok Tranquilito, eh Que sumo derrota Pero tranquilito, please ¿Derecha? Oh Es que literal Que me hago un trae bien, eh La noche Desastrosa Tengo el juego mal O algo Sí, es no pegar A los dos primeros, tío Es pegar a cualquiera Que no sea los dos primeros Para mitigar daños Si el juego lo decía 5 o 9 ¿Por qué cojones No puedo pegar a uno Y mitigar Aunque sea en un golpe Un daño? Me quedo en 10 Vale, está bien Dos turnos Vale, lo que hay Confrir demonio 1-1 Subir rol y jugar Verías mal Aquí en esta tienda Es que me he quedado Muy atrás ya De curvas Y hago eso No me gusta Quedarme tan atrás Se podría hacer No lo sé Teniendo en cuenta Y teniendo mucha fe A la misión Pero es que esta misión En tier baja Tampoco es tan buena A mí me gusta Meterle cañita A la partida Yo qué sé, tíos Un triple aquí Estaría genial A la vuelta No lo voy a completar Comprar el demonio 1-1 Subir rol Es que si subo en el 4 Se me queda un oro suelto Todos los turnos O sea, esa sería la curva Para los HPs que cuestan 1 Que suben HP Suben HP Pero es que si no se me queda un oro Suelto todos los turnos O sea, queda como muy rara Luego la curva O sea, para ese turno No está ni tan mal Tampoco está muy bien Pero no está ni tan mal Pero para el resto de turnos Se te queda la curva afuera Vale Este turno es el flojo De la curva china El turno que hace la doble leveada Es el primer tío Que me aparece con esta picha Me quedo en la hostia Buena entrada Vamos que lo completamos Súper un espective Súper un espective A ver lo completar este turno A la vuelta Es más, me ayudan los leones esos Que también os digo Que me podían entrar Los anteriores turnos Pero está muy bien Que me haya entrado Por lo menos esta Y misión completada No hay queja Nos vamos a quedar aquí en turno Sin triple y sin nada Yo creo que aquí levear Es jugársela mucho Comprar esto también Me parece súper disque Primer roll siempre viene Con premio Ok Va a ser del 4 Que cosa más triste No puedo hacerlo El 5 tío Está el premio Es que si no hago el 5 Me mato Va a ser del 4 Creo que esto puede estar Muy guay Con esta Misión Joder 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 Que bueno Joder 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 De Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Joder 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 Claro Si sale esta tienda rápido Pues sabemos jugar al juego Si no sale esta tienda rápido Pues no sabemos jugar al juego A priori bien Claro Bien porque tengo esta tienda Si no estoy totalmente desubicado Bien única y exclusivamente Porque me acabáis ahí Esta tienda Vale Vale ok No va a nada mal tiquetus Y este hay que pillarlo siempre No empujar un buen ahí Un turnito más en el 3 Si vamos a coger el Kikiyos Vaya Ha salido perfecto Quien sabe Que secretos Descubriremos Una gran incorporación a la gira Ya estás en el equipo Sin ponernos muy nerviosos aquí Me va a ganar Es que si me va a ganar Es tunelador Pero si gana Es el carroñero Vamos a asegurar con tunelador Uy muy cagao No, no creo que haya que asegurar con tunelador Carroñero Y metemos un poquito de stats Y escondemos los tier altos de nuevo chicos Para intentar pegarle duro Ok, nos hemos puesto fuertes Que bonita va la esferita Señores Que bonita va la esferita Esta partida Nos hemos puesto Muy, 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 muy Crazies También es verdad que AFK va un poco de lado AFK no lleva mucho proyecto Qué respiración acabo de echar 16 de día Es cómodo jugar dentro de lo que cabe Dios, si vienes dando otra tienda buena Vale, vamos a levear siempre La risa fuerte Este que refrescar es Qué práctico refrescar es Este no es tan práctico Para ser práctico Ah, vienen buffados Bueno No, no es práctico Quizá el de los roles Se podría haber pillado por vida Pero es que si bajo el 15 de vida Esto creo que se ha quedado fuera el blues Lo he intentado Y pues salen mesas espejo Tiendas espejo Esta está bien, creo Esto creo que no Es que no tengo dragones Claro Pequeño problema La tienda además será buena Para dar de comer aquí Tío, se acabó ya el turno, tío Otra para la colección Si tú vendes, yo compro Se me acabó el turno Sin comerlo ni beberlo La cosa es ¿Cuál es la ficha? Una LSE, tíos Fuá Aquí traer un falzap Por si hay sustos Finalicé turno 9 Voy a pillar esto Que a tempo cumple Y tampoco tengo tantas fichas así De estilo Que me aguante en la mesa Así que mira Para este combate Desde luego Joder Es que este tío va sin nada O sea, fuera de coñas Es que no corresponde Su mesa un turno 8 Que cuando yo voy con bicho 20-20 me pegan El tío va perdidísimo Pero perdidísimo Claro, viene a que le peguen 7 Pero es que el siguiente Le va a pegar más Claro, parece que yo voy harto Pero que no, eh Que yo no voy tan bien No Ha sido una rara actuación No No Es ese dragón Dragón si gana se da que no puedo hacer nada con él Es para la tienda Gira lo primero Ok Tampoco muy buena esta de stat Esto es una mierda de nuevo Esto ya no comba con Bran Tampoco muy buena esta es esta Pero bueno En alguna hora que conformas Obviamente Nos vamos a la disco Y creo que vuelvo a pillar demonio este Elemental Bill no está mal Para demonios de estos Pero mira, es doble y todo Tío No tengo dragón Qué lástima Puedo aumentar dos giros Vale Vamos a ir jugando cosas Yo que sé Jugando cositas ¿Vale? Voy con pizza menos No creo que peligroso en ningún caso Para que me maten Pero hostia Ok A priori ganamos Pero Voy con fecha menos Vale O sea que Hay que comentarlo Vey con fecha menos No sé si levear un 5 Es que es muy caro Le veo el 5 ahora mismo Está más caro que la gasolina Ay, 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 ay Ok Va a ser empate Ok Somos top 6 Iba muy flojita No No Sí, sí, sí Esto sí Esto está bien La tienda cumple Vamos a empezar por aquí Ok Esto es muy risky Es demasiado Creo que es superpasarse Vamos a llegarle Un helador dorado 6 años en área Yo creo que esta mierda ya ha sido un fracaso Suficientemente contrastado Le dimos valor Es que podría estar muy bien esta partida Turno 10 no es tan sumamente tarde A ver, y que los otros dos son una mierda La zap Y... Pues aquí al menos que tiene Voy a abrir con él Yo que sé, más o menos, ¿vale chicos? ¿Y de qué sales a la vuelta, carré? Quizá de zap Quizá de zap el túnel La ordora es mejor que zap normal Creo, se muere Vamos bien, ¿eh? Es una mesa curiosa Partida curiosa, ¿eh? Empiezo Que es... Lucía, muchas gracias Por pasarte Y por todo Y por lo bonito No me tienes que andar a dormir Veradito Veradito creo que hoy no está Creo que se nos ha ido de fiesta, Lucía Estos moderadores Yo creo que cualquier día Acaban descendolados Estamos bien Estamos bien Top 4 Poquito a poquito Es que subir es muy bueno Pero es que subir hay que echar unos huevos Mejor dicho, puede ser muy bueno Está afuera ya Qué bien Esto sí que tiene sinergia con Bran Pero... ¿Qué va? Solo en combate Ya, este sí que llevaba todo el tema del otro Pero ya lo vendía Así que va a ser magma Vamos a comer aquí ¿Seguro, Carrie? Sí, vamos a comer aquí Y aquí quería comprar uno Pero la verdad, la verdad, la verdad La verdad No sé qué comprar aquí, chicos ¿Qué tal el viernes? Bueno Partiditas curiosas Hay Glitter Dust No malas, eh Qué curiosas Me voy a cargar el veneno Con una de alcohol encima Que no os hacéis una idea La de alcohol que llevo encima Para cargarme el veneno Esto debería sobrevivir Esto podríamos salir con eso 7 con 8 Joder, este tío Cómo va He estado toda la partida Con el Deep Blue Si me cago en mi vida Iban todos a... Oh, malo, 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 malo ¿Para carreros? No, malo, malo, malo Vale, vale, vale No me mata nada Siempre perdía Así que no voy a decir nada en perder Vale, no Me he pegado un poquito más No era muy grave Así que es verdad Está bien guardar vida Con el tema de los demonios Vale, tenemos que saber Echar a Ticketus Hoy turno 12 es peligrosísimo Ticketus Full Nagas también Un poquito más flojos Los Nagas que he llevado Otra para la colección Hay algo que ha bajado aquí De la mano No No puedo No puedo hacer nada Con esta tienda Asumo mi derrota Señores Uf Creo que voy a coger el doble Asumo mi derrota En el punto que viene A ver, a ver, a ver Brown en verdad Que lo puedo encontrar De nuevo con una De esas tiendas Pero voy con todo Vale, asumo mi derrota Voy con todo Derecha, please Tiene que haber abierto Contra un ganador Vale, gracias Si hubiese abierto Contra un ganador Me quitaba de rezar Ah, se acabó la partida Se acabó el combate, creo Ah, pero sobrevive Joder, pues estos dos van como bestias Que miedo Coño, lo ha matado ¿Cómo va ese? Madre mía Yo estoy muerto No sé si el muerto puede matar a Ticketus Pero yo estoy muerto Yo me he muerto ya Que bueno Que bueno Que vale, que vale Que vale, que vale Que vale Que vale No confían. Esto ha llegado muy muy tarde. Extremadamente tarde, tío. No lloren por mí, ya estoy muerto. La realidad aquí es que yo creo que sí. Que efectivamente ya estoy muerto, eh. Voy a comprar esto, sobreviví a Tonerador y me da algo de línea de juego a la vuelta. Sin más. Y abrir con Tonerador contra Dragones, la verdad que sí que es una cagada. Espera hasta que Nadina se muera antes. Yo qué sé, tíos. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Sinceramente, esto ya está. O sea, top 3. Está bien. Buena partida. No puedo decir nada más. O sea, no puedo venderos aquí la moto. Sería el mejor vendedor de motos de la historia. Viene a pegar 27 y 22. Ya está, tíos. Ya está. O sea, es suficiente para mí. Ah, pues no he llegado a Nadina. Pero bueno, da igual. Como veréis, no llegamos. Hostia, es que menudo combo con este relax que me llevas. Uno se lo mato. Orgulloso, ¿eh? No sé si está muerto. Bueno, pues eso 20. No sé, 22. 22. Correcto. Sólidos 22, 23. Bien. Sólidos. Top 3 está bien, ¿vale, chicos? Sin más, no hay partida para más, creo. Tampoco para menos. Top 3, yo creo que es lo correcto para la partida. Quizá incluso top 4. Quizá incluso... No, no, no. Es que si me hubiese encontrado antes a este tío, igual era top 4 o top 5. Así que bueno. Top 3 y... Top 3 y gracias. ¿Vale? Vamos a decir. Top 3 y gracias. Es el máximo que podíamos pillar. El mínimo, pues... El mínimo es cruzarte a este tío el turno que te lo cruces y te cruje como habrá crujido otros cuantos. Entonces aquí, ¿qué hay que decir? Malas tiendas. Buen matchmaking. Muy buen matchmaking. ¿Vale? O sea... El tío que baja a irlo no te toca hasta el final. Es que era casi imposible que te tocase más tarde. Así que... Se ve... Se entiende y se ve lógico, ¿vale? Se ve totalmente lógico el... Lógico y... Lógico y más que lógico, ¿vale? Como digo, y gracias. Lógico y gracias por el top 3. O sea, casi que no es lógico. Casi que gracias. Gracias es la palabra. Probamos el nuevo ETC. El ETC con chapa, chico. O sea, con chapa. Por 3. Tío, el ETC por 3. A ver. Cocinitas podría ser play, ¿vale? Podría ser play. Los demás tampoco eran gran cosa. Pero vamos a darle un try al ETC por 3, ¿no? A ver qué tal sale. A ver qué tal queda la cosa. ETC por 3 me mola, la verdad. Me parece un poco... Drinking Drunking por parte de... Por parte de los desarrolladores. Lo de ETC por 3. Pero bueno, vamos a comprobarlo... En nuestras propias manitas. Es que el poder de ETC es muy bueno, tío. Ponerlo por 3. Joder. O sea, te está dando baddies, tío. No lo puedes poner al precio de esbirro, ¿no? No sé. Vamos a ver. Empieza el concierto. ¿Tienes entradas? Sin más. Tranquilitos. Va. Que empieza la fiesta, chicos. A la vuelta le veamos. Vamos. Es que estoy para hacer una 3. Es que creo que una 3 en 3 ahora mismo con este héroe puede ser una maravilla. Es que entrará turno 4 a HP de... A un baddies el 3. Joder. Pues era una pasada, ¿eh? Bienvenidos todos. Por cierto, chicos, a los que no estoy saludando, que entre partida y partida se me va la olla. Y espero que va a ser un rato agradable. Bueno, no ha estado mal la de antes, ¿eh? No ha estado mal. Ha faltado Fueye. Qué penita, porque de nada si la esfera mola. Y eso vamos a hacer una 3 en 3. Vale, 3 en 3 casi seguro. ¿Cómo los cambios? Interesantes. O sea, bien. Suaves. Suaves. Muy suaves, ¿vale? No han sido cambios que digas... Dios, es que han cambiado el texto. No sé qué era. Suavecitos, ¿vale? Got lucky. Abstein. Got lucky, guy. Don't snip me, please. Y a mí era... Es que yo... Mi opinión con respecto al cambio de TC, lo he comentado antes y la vuelvo a comentar. Para mí no era necesario bajarle el HP de 4 a 3. Ok. Vamos a ver qué tal con 3. Pero para mí no era necesario. No worries. Nice. El platanero lo cambiaron. A tier 4, chicos, el platanero. Robots y jabatos el lunes, efectivamente. Muy buena tienda del 2. Pero vamos, que aquí ha venido lo que ha venido. Aquí no ha venido. Mira, y encima contra el Ragnaros. Oy, 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 oy. Esto ya es de maldad. Encima contra el Ragnaros. La idea siempre es subir. ¿Vale? Siempre es level up. Vale, ya tomará el decisiones, ¿no? Pues creo que podemos hacerlo ya. Igualmente la esperaré al final. Para que él no sepa a qué se enfrenta. Y si puede tomar alguna mala decisión, la tome. Pensando que yo voy a tener fichas. Pero esto... O sea... Este es el motivo por el que no te puedes coger Ragnaros. Este es el motivo. Como los rivales te jueguen feo, te jueguen a putear. Turno 9 y sigues ahí intentando completar el HP. Vamos a explicarle ya un poquito lo que ha habido. Que sea consciente de que este turno no va a ciclar el HP. No sé cómo lo llevará. Si habrá conseguido matar... Un par ha conseguido matar a los primeros turnos. Pero es que sale de turno 3 si ha matado dos vistos, tío. Es que es un desastre. Tiene mucha armadura, pero bueno. Suerte. Ánimo. Yo lo siento. Pero para estas cosas es que... Claro que debe ser un cabrón. Pensabas mal. Ya no juego a HDS. Ah, y flojita la tienda del 3, eh. En cualquier caso, esto es lo más importante. Más que la tienda de malas compras un espiado. Esto y ya está. Ok. Ok, 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 ok. No está el mejor body, pero tampoco son terribles los que hay, ¿vale? Es bastante dudoso. Es bastante dudoso. A tiempo 1 es muy bueno, pero creo que es peor que 2 y 3 a valor. O sea, que creo que no lo quieres. 3 es interesante. Y 2 también. Es complicado. Es complicado. Es complicado. ¿Qué está haciendo Homo? Le voy a dar 3. Pues creo que esto es importante para ganarle. No, no, lo tiro ya. Lo tiro ya, pero creo que es 3, eh. Es que esto está muy bien. Comprar una ficha de extra, chicos. Que 2 está muy bien. Pero es que este turno me da la victoria. Y me da oro. Y me da de todo. Interesante, encima. Interesante. 50% de Tarricosa. Tramposo, cuidado, eh. Si no me salió Tarricosa, creo que siempre he comprado el espía. Pero si no me salió Tarricosa, creo que siempre he comprado el espía. Pero si no me salió Tarricosa, creo que siempre he comprado el tramposo. Qué bueno. Tratamelo. Él está contento. No se ha jodido el combo. Vale, vamos a empezar de nuevo por HP. Estos son más malillos. Pero este no está mal del todo, imagino. Buscas un 4. Salen 3, 4. Salen porque está mal. A la larga quizás... Ostras, pero es que esto está muy bien también. Esto a la larga ya medio plazo está muy bien. Ya me está gustando mucho el LTC por 0, eh. A ver, creo que este es el peor. Sí, es un 5-7. Es que es muy sólido. ¿Por dónde se va? A las cámaras de ala escarcha. Esto es muy vuelvo. Ok, un orito. Está bien. O sea, cumple. Dos oritos, de hecho. Hostia, está muy fuerte. Tempo muy bien. Hostia, que si va bien la tempo. Buen traves, por lo menos. Un traves bueno que vimos. Vale. Y derecha. Ah, buenos traves, eh. Buenos traves, buenos traves. No habíamos hablado nunca, obviamente. Así que no había porcentajes. Pero estos son los mejores traves posibles. Buenos, buenos traves aquí. Sólidos traves, señores. Se celebra. Vamos a alevear. Y vamos a THP. El de Bran era muy bueno. Igual lo sigue siendo. El acolito y ozalón tampoco tiene por qué ser malo. Y el maestro es el más flojito, quizá. Es huevo, ¿verdad? El valor que le podemos sacar todavía es bastante fuerte. Es huevo. Es huevo. La otra opción era la K. Pero igual. Nunca rol, creo. Siempre... Esto estaría muy bien. Y esto es un desastre. Nada, en verdad solo es esto. Es guardián bar o basura. O un oro, vamos, que no está mal. Quizá la vuelta le dé 5, ¿eh? Y me ponga a tirar el HP a ver si sale un body del 5, ¿eh? Hostia, los 10 de chapa que le quitaron. Para nada. Para nada. Yo creo que es relevante que le hayan puesto el HP por 3. O sea, yo creo que se está notando muy cómoda la partida, ¿no? Yo creo que se está viendo lo cómodo que está en la partida. O sea, ETC muy tocho ahora, chicos, tras el cambio de hoy. Muy tocho. Lo han puesto por 3 el HP. Qué auténtica pasada. Qué auténtica pasada. Hostia, muy sólido ETC por 3, ¿eh? O sea, muy, muy sólido. Estoy que ardo. ¡Luu! Nunca salvo que es algo muy raro en el baal. Malo, 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 malo. Este HP habiendo subido al 5 es muy malo. Quizá es monstruosidad a tempo, ¿eh? Si quiero ganar, es monstruosidad. Es verdad que la magia ahora puede tener encanto hasta con el huevo. Puestos a asumir daño. Y puede tener encanto con renacer el huevo y cosas así. Pero hostia, monstruosidad mola, ¿eh? Después de que muera un esbirro amistoso, obtiene su ataque. ¡Es dudoso! Pero voy a coger magia en la full greedy, ¿vale, chicos? Magia en la full greedy. No digo que sea la play correcta. De hecho, es dudoso de cojones. Pero voy a coger magia en la full greedy. Hostia, y no pierdo. Bueno, no pierdo. O sea, no pierdo seguro. ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita! No al primero. Gracias. No al primero. Bueno, no es tan grave que se pierda el primero, la verdad. No al último. Vale, bueno, otra vez. Él se va a quedar cerquita, pero no lo va a completar. Muy bien. Este tío está sufriendo, lo que no está escrito. Bueno, sí está escrito. Mucho. Levear un 6. Tier 2 medallón. Turno 8 no me es implanteable. El de Sylvanas solo. O sea, por el vadí no lo haces. Pero igualmente creo que es levear un 6 y empezar a construir el 3 del 6. Estás muy bien de vida. ¿Esto cuánto vende? Uno extra. Está bien. ¿Por dónde se va? Desde las cámaras de alas, Karcha. Quería el de... Quería el de... Pero no puedo. 12-13 está bien. Encima no es que vamos a amar de 15 vidas. Está bien. Ahora hay que ganar, ¿eh, chicos? Ahora hay que saber ganar la partida. Hasta aquí estamos muy bien. ¿Lo haces? No, no lo haces. Ok. Sin más. Ahora hay que ganar la partida, señores. 12-13. Vamos sólidas para ver si yo el 6 no muere nadie. Uy, voy a entrar aquí, ¿eh, chicos? Diréis turno 9. Diréis turno 9. ¡Buen hallazgo! Vale, pero esta es mi última oferta. ¿Me das un branchito? Sí, sí. Voy a entrar a esto. Voy a entrar a esto, señores. Denme un segundo, que tengo que aclararme los órdenes. Pero voy a entrar a eso seguro. Es sinérgico hasta con lo que estoy jugando, ¿eh? Un branchito, obviamente, podría ser una locura. Una play como la que estamos haciendo. Pero estamos muy sólidos, ¿eh? Lo quiero. Hay que mojar siempre, igualmente. Vale, veamos qué tal. Muy sólido, ¿eh, chicos? Muy sólido el turno que acabamos de tener, ¿eh? Muy, muy bueno. Con Murlocs y tal, pero muy, muy bueno. Asumimos daños. No quiero asumir ni un daño más, ¿vale? Hasta aquí lo entiendo. Voy a reconectar, de hecho, para jugar lo más rápido posible ahora. Ojalá me haya el secreto que me interesa. Y aquí hay que vender, evidentemente, todo el tema del value. Hasta aquí ha llegado, ¿vale? Pero tranquilo, porque además había un muerto. ¡Ay, va! ¡Ay, mando el muerto! ¡Qué bueno! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Te quiero. Te quiero. Te vas, pero... Te quiero. Te quiero muchísimo, ¿vale? Te vas, pero con honores. Te vas, pero es que te monto lo que tú quieras que te monte. Te monto. Se va, pero con honores. Eh, unos... El 5 lo quiero siempre, imagino. Complicadísimo el turno. Vamos a ver qué hay aquí también. ¡Ay, wow! Esto es interesante. Hombre, es mejor que cualquier otra de las dos cosas, la verdad. O sea, es una mierda la otra. Ah, ¿y aquí vas a dejar algo más en mesa? Por ahora no. Por ahora no, que yo vea. El 1. El 5 lo puse acá sin problema. Esto. Hay ni... ¡Hachu! Hay half a chu. Uy, 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 uy. Tú de golpe para dentro. Estoy un poco nerviosito. Ahora necesito un 3. Hay half a 3. Necesito un 4. Así que me compro un coche. Tiene un 5. Y ya son 6. Ya son 6. ¡Me cago en la hostia! No cumple. Y hasta la vuelta se va, ¿vale, chicos? Interesante. El violinista es bueno. No sé si me ha salido, pero si me sale es bueno, ¿vale? Esta partida sigue que ganarla, ¿vale? Esta partida sigue que ganarla. Esta partida el juego me ha dado lo que tú le puedes pedir para ganar una partida, ¿vale? Ahora hay que saber ganarla. Tienes hasta el secreto, tío. Tienes mucho. 5-5 a la mano. Aquí no procede, entiendes. El 6 se queda muy cortito. Se muere este señor. Pobre hombre. Pero lo que hay, lógico. Yo esto lo voy a volver a pillar. La toquita me sobra. Uy, 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 uy. Uy, es que esto es en muchas cosas ya, señores. Yo no puedo meter aquí Peggy. No me entra. Obviamente prioridades. ¡Oh, no! Dadme un segundo. No puedo coger esto. Es esto. Qué salvajada el body que me acaba de tocar. Vale, voy a meter... Es que, ¿cómo no voy a meter Peggy, tío? Sí, pero que me cargo. Es que no te puedo... Intenta hacer un triple, tío. Es la única opción que tienes de meter Peggy. Olo, 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 olo. Olo, 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 olo. Vale, dame un segundito. Esto me voy a comprar seguro. Esto me lo voy a comprar. Que al final estamos jugando a compra-venta, compra-venta. Si no puedes hacer huecos, no te rayes ni un pedo, tío. Otros son Murlocs. ¿Esto cómo va? Cuando te he hecho de 23. Igual hay que irse los Murlocs, no lo sé. Bueno. Bueno, 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 vale. Estas son los triples, tío. Esto no te lo vas a guardar. Demasiado Gritty, quizá. No voy a echar a comprar el Deroid. Si tú vendes, yo compro. No con el secreto, al menos equipado. Y 3-4 lo mismo con la mantida. Necesito un triple, tío. Lo que me está jodiendo aquí es que necesito un triple y no lo saco. No, me cargo Peggy y paso de la monería esta de Peggy con cositas. Está guay el concepto, pero no se puede esta vez. Qué salvajada. Vale, pero esta es mi última oferta. Respira, hondo. Una gran incorporación a la gira. No. Qué salvajada. Qué salvajada. Yo tengo que saber ganar esto. Tengo dos Murlocs. Mirad la mano que se comen, eh. Mirad la mano que se comen esto. Se comen toda la mano, claro. Siguiente. Ya hemos highroleado, señores. Ya hemos highroleado. Ahora hay que aguantar. Qué bueno es el bloque. Ahora hay que aguantar, eh. El triple Bran, evidentemente, vendría muy bien. Esto nunca me da el triple Bran, pero es mejor que el de los secretos. Obviamente, ya una vez que hemos sacado el de los secretos, lo que queríamos. Escúchate que no ves nada en la mano, eh. Dame un segundito, porque no veo nada en la mano. El este va a haber un punto... Pero es que, claro, es Bran dorado. Es que la play aquí es Bran. Eso es lo que te jodas. Ya está. Tranquilos. Yo les digo... Tranquilos. Me sirve con el triple, vamos. Y el tetis igual hay que cargarse en algún punto, eh. Tengo lo de sobra. Voy a cargarme el tetis. Vamos, vamos. Vamos. Joder. Esto no avanza, eh. Claro que no avanza. Si es imposible que avance, ¿cómo va a avanzar esto? ¿Es triple? Por curiosidad, eh... Bueno, no, voy a coger este, qué cojones. Ah, no era triple. Pensaba que era triple y me cargaba los elementales. No sé qué. Da igual. Silencio. Es que es imposible concentrarse. O sea, obviamente es imposible sacarle todo el valor posible a esta play. Es una locura. Lo que se puede y ya está. Literalmente fuera, fuera. Usted se viene, usted fuera. Vale, ¿por qué no? Coño, no quería eso. Vale. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Esto es una puta locura. Vale, siguiente. Y me falta un tío. Un tío, me falta. Un tío. El de Natrius de Tier 2. Facilito. Facilito. Ese tío no me puede hacer competencia con su play. O sea, no es comparable a la mía. Increíble. Simplemente increíble. A ver, van a tomar por culo. Esto para dentro. Tengo que mirar el body. Crídealo hasta que pierda el otro. Madre mía. Lo siento por el elemental, pero lo tengo que vender. También lo tengo que tirar. Me mato. No me he dado cuenta de eso. No me he dado cuenta de esa ficha. Seguimos. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido a nosotros mismos. Vamos. Procuró aquí ya. Yo no sé qué bajada puede ser esto, ¿eh? Ese bicho ya no sé qué estadística va a tener. Cruz. Se me caen los cojones al suelo con esta partida. Y hay cosas que lo siento mucho, pero no os voy a dejar ver por ahora, porque son para mayores de 18 años. Vale, hay cosas que por ahora no os voy a dejar ver. Luego sí son las de joder, ¿vale? Esta de vuelta me lo cargo. Es una salvajada. Los premios eran el plan B para si me quitaban el parche este. Vale, sencillita, señores. Madre mía, qué high roleada. GG, GG, joder. High roleada pura, ya está. En plan, el 9 de C. Tiene sentido esto por 3. Bueno, no lo sé, ha sido buena partida. Pero es que, claro, el nuevo TZ te da cosas. Creo que es mi mayor high roleada esta season. La mayor. Volvemos a encontrarnos, Gary Bode. Esto es una salvajada. Y Arnau, muchas gracias por la sub, tío. Muchas gracias. Esto es una auténtica salvajada. No sé qué turno era, pero esto era una salvajada lo que estábamos haciendo, ¿vale, chicos? Claro, el único bien que se podía tener era yo mismo. A ver, hemos tenido suerte con el triple brano, yo cositas, ¿no? Pero, claro, la curva que te da ETC poderosa, yendo tempo, yendo bien, con economía, te subes al 6, juegas como bebida. Es verdad que nos entra también en los secretos, pero es que, claro, es que es lo que tiene que ser en badis. Es que, obviamente, si te dan badis, pues a priori van a ser mejores fichajes que si compras en la tienda, tío. Tío.